¡Muy buenas a todos YouTube! Espero que se encuentre súper bien, aquí el HiperRakun comentando y pues bueno, sean bienvenidos a la review de la figura de acción de Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man, el Trepamuros, fabricado por Hasbro de la línea Marvel Legends de la BAF Green Goblin. Esta pieza fue lanzada en 2013 y está basado en Amazing Spider-Man 2. ¡Cabe mencionar que no es la única pieza disponible en el mercado! A continuación podremos observar algunos de los Spideys que se encuentran disponibles para que ustedes puedan ver que se encuentra en el mercado en cuestión de 6 pulgadas, ya que del hombre araña existen piezas de todos colores y tamaños. En esta ocasión haremos la review de esta figura en particular. Así que bueno, los dejo con las imágenes para que puedan disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno, se ve bastante bien detallado también Les estaba comentando Como pueden ver también el detalle que tiene aquí Se ve bastante genial La araña que tiene en la parte trasera También no pierde la articulación Entonces eso se agradece bastante Y bueno, tenemos aquí una pieza bastante buena Muy increíble la verdad Pero bueno, entonces vamos a ver O a pasar a la comparación Y bueno, como propósitos comparativos Traemos aquí otro Spider-Man En esta ocasión es el Hombre Araña Escarlata También tenemos aquí a Spider-Man de las películas Esta es de la película número 2 Y bueno, tenemos aquí a Ultimate o Superior Spider-Man Que la verdad también se ve muy 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 genial Y pues bueno, estamos aquí ante una gran figura Como pueden apreciar Tiene un tamaño, desde mi punto de vista, bastante correcto Es a la misma escala que este superior Spider-Man Es más bajo que el Scarlet de Spider-Man Y que el Spider-Man de la película Considero que tiene un tamaño muy justo También en cuestión de la musculatura Recordemos que el Hombre Araña pues es un joven Entonces considero que está muy bien logrado esa parte Y pues bueno chicos, también quería comentarles que Es una figura bien lograda y articulada Compita de buena manera con otras piezas Pero le falta Aún así, Hasbro mejoró bastante Cuando sacó la versión de Spider-Man Pizza Entonces, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de conseguirla Háganlo, realmente es muy buena pieza Este Hombre Araña también se lo recomiendo Ya que, bueno, yo tengo ganas O mi sueño es tener muchísimo sombra araña De todas las versiones que hay Entonces, pues, hay que conseguirlos Como les digo, y mi recomendación personal Si pueden comprar el Spider-Man Pizza Háganlo Es una figura que en la primera oportunidad que tenga Compraré Y pues bueno Nada más chicos Me despido Su amigo Sleepy Raccoon Les desea una buena tarde, noche o día Dependiendo de a qué hora estén viendo el video Les mando un fuerte abrazo Un saludo De esperando que les hayan traído Todas sus piezas de colección Y pues nada más Un saludo Y nos vemos Adiós Si, por fin serás mío Potter Nunca Abara Gedabra Paz Lo ves Lo ves Potter Si tuvieras piernas Por fin lo hubieras derrotado Por cierto Aún te aprieta tu traje ¿Por qué? Reducto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano Eres un maldito Potter Y bueno chicos No olviden dejar ese pedazo de me gusta Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones O si no También los haré enanos Nos vemos Adiós ¿Qué pasó?